Buenas noches. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso ha cometido otro abuso, a mi juicio por lo menos, es un abuso. Ha aprobado a falta de una, dos denuncias contra el ex ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ministro de Energía y Minas durante el gobierno del expresidente Alan García. La primera denuncia tiene que ver con un supuesto negociado a favor de terceros en la concesión del lote 88. Es decir, esto es pura ideología, pura ideología. Y luego, pues, la otra acusación tiene que ver con una aparente infracción constitucional en la firma de un acta de entendimiento con la empresa Shogang a costa de los intereses del país. Bueno, cualquiera que conozca al ex ministro Pedro Sánchez sabrá que se trata de una persona absolutamente íntegra. Es un técnico, un profesional. Es absolutamente inimaginable que esté envuelto en negociados que afecten los intereses del país, etc. Realmente, si así se va a tratar a las personas de valía, como el mismo caso del ex ministro de Economía, Luis Carranza, quien también ha sido acusado por esta subcomisión por asuntos absolutamente baladíes. No, realmente, si a las personas que tienen capacidad y que ingresan a trabajar al sector público, que hacen un servicio al país, son tratadas de esta forma, cada vez menos personas de valor van a aceptar dar su contribución al sector público. Hay que tener cuidado con estas persecuciones de raíz ideológica absolutamente primitivas, por decirlo así. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a estar con Miguel Santillana, investigador principal del Instituto del Perú, sobre estos activistas políticos, ronderos, etc., contratados por el gobierno regional del señor Gregorio Santos, es decir, con nuestra plata en buena cuenta, para que hagan campañas en contra de la minería y en contra de Conga. Es decir, se usan nuestro dinero para atentar contra el desarrollo del país, una cosa inaudita. Vamos a estar también con Gina Sandoval, la editora de Economía Perú 21, que acaba de ser liberada, digámoslo así. La jueza ha levantado la orden de detención que pendía sobre ella. Una buena noticia, vamos a estar vía microondas con ella, y al mismo tiempo en mesa con Roberto Pereira, asesor legal del IPIS, porque todavía está pendiente el asunto de Rudy Palmakin, que pese a haber cometido efectivamente un delito, se encuentra sin embargo en Lurigancho, una cárcel que no le corresponde sin duda. Y luego, al final vamos a estar con Miguel Palomino, que es director del IP, y Juan Carlos Ramírez, gerente general de Mimina, que es una pequeña empresa minera, para conversar acerca de en qué quedó finalmente el proceso de formalización de los pequeños mineros, de los informales, de los ilegales, luego las movilizaciones que hubo y de las concesiones que se hizo. Regresamos.